No, ya. ¿Ya? Ahí está grabando. Dale. Uno, dos, tres. Silvano Aureo, les conecto, predilecto, ¿quiere su hijo? Y yo acá se vio crecer y llegar hasta el distrito. De niño como estudiante tuviste que trabajar. Mi hijo de madre soltera, se la tenía que limpar. Aprendiste a hacer un cuaraje, que encuentro mi chihuahua. Prepa en ciudad, Hidalgo, que ya pico y todo el año. Maestría en lo rural, aplicando lo estudiado. Proteciendo a la zonaca, que símbolo de su estado. Alegres de campesinos. La zonaca, que ya pico y todo el año. La zonaca, que ya pico y todo el año. La zonaca, que ya pico y todo el año. La zonaca, que ya pico y todo el año. La zonaca, que ya pico y todo el año. La zonaca, que ya pico y todo el año. La zonaca, que ya pico y todo el año. La zonaca, que ya pico y todo el año. La zonaca, que ya pico y todo el año. La zonaca, que ya pico y todo el año. De llorar al maraconejo, de nomás lo que al parido Para sacarlo adelante, un ocupante de marido Nombre de Michoacán, de su amor agradecido Yo me despido sin vano, tú sigues abriendo caminos Más que por generaciones, ya sé que es un malo de niños Como muy buen niño acá, en el gallo de tu niño